Vamos a jugar un episodio de Minecraft, como jugar, como hacer un caballo Suscríbase al video, activen la campanita y denle like Vamos a empezar, ahora comenzamos ¿Qué materiales de ERE vamos a utilizar? Vamos a usar arena blanca Chicos, lo primero que se va a utilizar es arena blanca, o sea, polvo de hormigón blanco También le vamos a utilizar hormigón marrón También Hormigón blanco Y hormigón Terracota marrón Empecemos ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahorita sigo con la demas. Gracias. ¿Suscríbete? Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.